El mundo existe en mil historias para contarte Pronto en contra de ellas se acerca lo que tú y yo vivimos He intentado de todo para olvidarte Por este corazón aún no se da por vencido Como te digo, como va a pasar en tiempos Y cambia mi aspecto, que forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de entero Pero si vuelves conmigo, que sigo vacío por dentro Hace un año atrás, que no te recordaba Estaba metido en la droga y en la conquista Era un vagabundo perdido en la ciudad Recorriendo varias cantinas para se olvidar No sabía si dejarte a matarme por el daño que causaste Pero dentro de mi algo desean que pronto volvería a verte No sabía si odiarte a matarme por el daño que causaste Pero dentro de mi algo desean que pronto volvería a verte Como te digo, como va a pasar en tiempos Y cambia mi aspecto, mi forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo, que sigo vacío por dentro Como te digo que, como va a pasar en tiempos Y cambia mi aspecto, mi forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo, que sigo vacío por dentro Solo me recorda viejo un momento cuando miramos del pasado Solemos aparentar que todo está bien y luego nos olvidamos Ey shorty, aún no me he olvidado de ese body Cómo lo moví en el body y me lo acercaba y decía Ey shorty, cómo olvidarme de ese body Lo moví y es frecuente en el body y me lo acercaba y decía Ey, ey, si tengo el placer de volver a verte causar la envidia En los tiempos, bebé, no tenga miedo, tú no está bien Como te digo que, como va a pasar en tiempos Y cambia mi aspecto, mi forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo, que sigo vacío por dentro Como te digo que, como va a pasar en tiempos Y cambia mi aspecto, mi forma de ser mis pensamientos El dilema es que, puede que te eche de menos Pero si vuelves conmigo, que sigo vacío por dentro Ey shorty, aún no me he olvidado de ese body Cómo lo moví en el body y me lo acercaba y decía Ey shorty, cómo olvidarme de ese body Lo moví y es frecuente en el body y me lo acercaba y decía Ey, ey, ey shorty, aún no me he olvidado de ese body Cómo lo moví en el body y me lo acercaba y decía Ey shorty, cómo olvidarme de ese body Lo moví y es frecuente en el body y me lo acercaba y decía Ey, ey Ey, 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 ey